Bueno, si como no, este bonito corrido va dedicado a Abraham Calvillo, como no, de su amigo Juan Cortés, Grupo Libertados, para usted con todo gusto, este bonito corrido, 500 Salimos de fianza, con la puerta no brillada, en que ver abajo pasamos, por aquella gran llanada Todos los niños eran, bonititos y librianos, como pudieron parar, 20 a 20 americanos En los llanos de palomas, en los cinturos bragados En los cambores los lazos, en sus caballos felanos ¡Eso! En la hacienda de palomas ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!